Mi amor es mi tercio, no vivo por ti Sus piernas son como un par de cabecitos Y cada una de estas más se va a bailar Sus piernas son como un par de cabecitos Sus piernas son como un par de cabecitos Porque es un castigo, pero baila con las papas Sus piernas son como un par de cabecitos Sus piernas son como un par de cabecitos Sus piernas son como un par de cabecitos Un par de cabecitos En el bar de cabecitos Y cada una de estas más se va a bailar Sus piernas son como un par de cabecitos Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.